El doble, Sergio. ¿Y tú me vas a fundir? ¿A mí? ¿Te fundo yo? ¿A que te fundo? ¿Te estoy dando así? ¿Puedo un partido contra ti? No, no, ir jugando. Es que al Estado, que cuando estéis ya bien... ¿Halléis trabajado en el músculo o no voy a dar? Un rap. Venga, cambio. Porque le tienes que dar a la palabra. No te vayas. Un poquito hacia abajo. ¿Puedo ir a hacer un rápido? Sí, sí. Si sacas mal, cambias. Y si no le das, también. Y que te mato el círculo. Es que yo estoy dando. Es que yo estoy dando. Sí. ¡Gracias! No quiero que nos lo llevemos detrás Nos lo ponemos encima del hombro Y lo empujamos Ahí, muy bien, eso es Ahí lo empujas Al hombro y arriba ¿Vale? ¿Parece bien? Échalos para atrás, claro, es que hace mucho calor Hay que hidratarse bien Donde caiga yo estaré de vapor en el chile Luego, que te acuerdes cuál es el chile Venga, vamos Vale Informar a los señores usuarios de las instalaciones Que a partir de la una de la tarde En la puerta principal del colegio Pablo Picasso Tendrá una degustación gratuita No, 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 no El equipo de allí vuelve con la calle 1 ¿Vale? ¿Reparados? ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!